Bueno, primero les voy a explicar qué onda con Font2. Bueno, Font2 es una distribución que se derivó de Gentoo, la fundó Daniel Robbins que es el vato loco este de IBM que creó Gentoo en realidad, entonces ¿puedes apagar el audio porque me confunde estarme escuchando así retrasado? Entonces Daniel Robbins, mi teoría es que se peleó con los de Gentoo porque los de Gentoo no quieren para nada Font2, siendo que es un fork de Gentoo y te metes al canal de IRC y te mandan a la burger si dices que usas Font2 y eso, siendo que es casi 100% compatible. El punto es que este vato aquí en su wiki, en su página dice así como que no, bueno, Font2 es una distribución para divertirte y para poder hacer lo que quieras. Entonces, la principal diferencia con Gentoo es que utiliza Git como backend de Emerge, Emerge utiliza R-Sync normalmente, acá utiliza Git y eso está muy interesante en mi punto de vista. Tiene otras cosas como Metro, que es un proyecto que tienen ahí, un Site Project, que es hasta donde entiendo para facilitar la generación de spins o instalación de Font2 en otros servidores. Y pues tiene otros varios proyectos, parece que están muy metidos con los de VZ Virtualization, que eso la neta no sé ni que es, pero platican mucho de ese rollo. Fuera de eso, todos los e-merges que hay disponibles en Gentoo están disponibles en Font2. De hecho, el sync se hace varias veces al día de los repos. Y curiosamente, la distribución se descarga directamente de GitHub. Ahorita vamos a ver cómo hacer para instalarlo, por lo menos nuestra base y todo. Y bueno, en mi opinión está bastante chida la distro. Las actualizaciones llegan de volada, hay varios kernels disponibles y todo eso, ¿no? Aquí les voy a mostrar entonces cómo instalarlo en una máquina virtual. Vamos a crearla primero. Le ponemos . Y local install. Ellos recomiendan que utilicemos un disco que se llama System Rescue CD. Se puede utilizar cualquier disco Live CD que quieras, mientras tenga las herramientas que necesitas. Este está garantizado de que las tiene, ¿no? Voy a escoger aquí Linux como mi OS type. Y aquí abajo le voy a poner... Show all. Y vamos... Como no viene Gentoo por aquí ni fundó, voy a poner Generic 2.6.25 or later with Virtio. Vamos a usar Virtio. Virtio es como un driver de virtualización que acelera mucho los discos. O sea, todo lo que utilices. Por ejemplo, hay Virtio para redes. Hay Virtio para discos, para block devices. Y vamos a utilizar eso, ¿no? Vamos a ver el que sigue. Yes. Bueno, le vamos a poner dos CPUs. O cuatro le vamos a poner, para que no se enojen. Siguiente. Vamos a crear un disco duro. Que sea me... Pues fundó. Y lo voy a poner con un formato QED. QED es el nuevo formato de block device para... 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 ¿Para qué? Perdón. Y está chido. Ojalá muy bien. Eh... Vamos a ponerle ocho gigas de tamaño. Y lo seleccionamos. Siguiente. Eh... Aquí está mi configuración de red. Que Macadres le va a asignar a la tarjeta de red. La virtualización tipo KVM y todo eso. Y le voy a decir que me deje customizarlo un poquito, ¿no? Antes de que inicie la instalación. Básicamente lo que quiero hacer aquí es copiar mi configuración de procesador. Sandy Bridge. Andale, no se vea que teníamos Sandy Bridge ya. Bueno. El pinning ni al caso. Como no tengo NUMA, pues no jala. Eh... En el disco... Ah... Aplicar los cambios, sí. En el disco le voy a poner que... Quiero utilizar Beard.io. Eh... Vamos a dejar el formato como QED. Y... Aquí le voy a quitar el Cache. Y voy a poner el IOModeNative. Nada más para que sea un poquito más rápido. Y el NIC también lo voy a poner en Beard.io. De una vez. Entonces... Hecho eso, voy a iniciar mi instalación. Bueno. Este es el Live CD. Voy a escoger yo Standard 64 Bit Kernel. Eh... With More Choice. Y la primera opción. Que es Default Options. Y esto va a iniciar... Este Live CD está basado en Gentoo. Curiosamente tiene el kernel de Fedora 16. Bueno. No sé si ya lo utilizaron a Febra 17. Entonces... El kernel... Normalmente detecta todo sin problemas. Ah... Y le puse en español. Y lo tengo en inglés el teclado. Eh... Vamos a hacer un reboot. De hecho, vamos a hacer un Shutdown. Adiós. Tenemos que modificar el Boot Options otra vez. Es la primera vez siempre... Cuando utilizas una ISO. La primera vez bootea desde el ISO. La segunda vez lo quita. Entonces por eso me regrese aquí a ponerlo otra vez. Eh... Iniciamos otra vez. Eh... Otra vez. Enforce off. No sé si no aplique el cambio. Good Options. CD-ROM. Ah... Desmonta también el disco. Entonces... Se supone que lo instalas y ya no quieres saber nada del disco, ¿no? Entonces eso lo hace automático por ti. En este caso, me hizo la vida difícil. ¿Este Rescue de qué tamaño hizo? 300 megas. Es un Live CD chiquito. Eh... Intenté hacer la instalación yo con el Live CD de Fedora. Pero le faltan herramientas. Eh... El G-Disc. Creo que le faltó. O... O el Mount. No me acuerdo qué. No... Es el único... El único disco con el que he calado. Aparte. ¿Cuántas memorias tiene tu máquina? 16 GB. Pero le asigné 1 GB a la virtual. Eh... Bueno. Aquí vamos a dejarle default. Tenemos English por aquí. Eh... 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 Es... Es... Eh... ¿Quién sabe? Le picamos en él. Bueno. Aquí ya estamos en el... En el... En el... Digamos, ambiente del... Del... Light CD, ¿no? Lo primero que voy a hacer es asignarle un password a root. Eh... password. Y después voy a iniciar SSH. Start. Ah, restart. Reiniciarlo. Restart. ¿Esto para qué? Pues para no estar usando esta terminal porque está muy chiquita y yo sé que no alcanzan a ver nada, ¿no? Entonces voy a conectarme. Ah, y también quiero saber la IP. Tenemos la terminación 72. Entonces vamos a abrir una terminal normal. Control chip más, más, más. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Terminal. Control chip más, más, más. Bueno, espero que ahí se pueda leer mejor. SSH root at 168, 122, 72, dijimos, ¿verdad? Sí. Y el password secreto. Sí, password. El que acabo de asignar yo, acabo de asignar, mencioné que primero asignamos el password del System Rescue CD. Fue el primer paso que hice. Viene sin password. ¿Perdón? Viene sin password. Sí, como normal, diría Richard. Pero si te fijas aquí, mi primer comando fue password. Ah, no, lo vi. Y eso es para asignar un password. Si no, nunca voy a poder hacer login por SSH. Entonces, esto lo quitamos. Y estamos aquí. Entonces, vámonos a seguir un poquito la guía de aquí defunto. Está muy sencilla y es muy importante mencionar, lo voy a hacer un poco más grande, que tiene dos tipos de guías. Si leemos aquí con detenimiento, tiene este installation tutorial donde está como al estilo de Gentube. Bien explicado todo. O sea, ¿y por qué hacen eso? Para que aprendes cómo funciona el sistema Linux, ¿no? ¿Por qué las cosas? ¿Por qué las particiones? Etcétera. Yo me voy a la sencilla que es esta. Es muy verbose. El tutorial, sí. La guía de instalación es muy por encimita, ¿no? Aquí nos menciona el Live CD, donde lo bajamos, bla, bla, bla. Nos habla de las particiones, si vamos a usar GPT o no vamos a usar GPT. En este caso yo sí voy a usar GPT, para que vean cómo se hace con GPT, ¿no? Lo primero que hay que hacer es usar GDisk y este es el esquema de, aquí te explica paso a paso cómo hacemos todo, pero pues yo me voy a ir hasta acá, a donde está la tabla de particiones ya final, ¿no? Y esta es la que vamos a emular nosotros. Entonces, primero vamos a usar LSBLK para ver si tenemos el disco. Si se fija, nuestro disco se llama VDA. No se llama SDA. ¿Qué hace LSBLK? List Blocks, Block Devices, sí. Es parte de NG Linux Utils, de las Linux Utils. Bueno, el VDA, si se fijan, pues pesa 8 gigas y no tiene nada, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer y observar muy bien que se llama VDA, no SDA. En el How To de Funtó tiene todo, todo, todo con SDs. En este caso lo estamos instalando en una máquina virtual, no es SD, porque estamos usando VIRT.IO. Se llama VD. Si no utilizas VIRT.IO, va a ser más letra tu máquina, pero sí vas a tener SDs, SDA. Entonces, primero que nada vamos a partir esta cosa, GDISC Dev VDA. Y pues le pongo print y me dice, pues no tienes nada, ¿no? Entonces, vamos a crear una partición. Los defaults es, ¿cuál? De la 1 a la 128, ¿cuál quieres? Pues la primera. ¿Dónde comienzo? Donde primero puedas. Y, bueno, Gantún nos sugiere Funtó nos sugiere 500 megabytes para boot. Vamos a ponerle más 500M mayúscula. Es la tercera opción, ¿ok? La sector va a ser más 500 megabytes. ¿De dónde está? Más 500 megabytes. Y después me pregunta, ¿y qué tipo de partición? Ah, pero primero se me olvidó otra partición muy importante. En este caso la voy a volver a, voy a borrar toda la partición con un comando que se llama O. Como GPT utiliza de la 1 a la 2048 para poner su tabla de partición. Por eso empieza ahí. Vamos, la primera partición que tengo que hacer, como estoy usando GPT, no es la partición de boot, sino es una partición que requiere 32 megabytes, en el caso de Funtó, que es la Group Bootloader Partition, ¿ok? En Fedor esta la hacen de 1 megabyte, Funtó la pide de 32, le hacemos caso a Funtó, y aquí está el código que necesitamos, F02. Este es el código de partición. Sí, el código de partición. En este caso el default es 8300, yo voy a poner F02, como dice aquí, F02, para marcarlo como partición tipo group, ¿ok? Ahí le pone BIOS Boot Partition, Funtó le llama Group Bootloader Partition, ¿ok? Y ahora sí, bueno, vamos a crear otra partición, ahora sí se fija, la default es la 2, Enter. ¿Dónde comienza? Pues donde, o sea, el primer sector posible, Enter. Y ahora quiero, como voy a hacer la partición de boot, vamos a ponerle 500 megas. ¿Qué tipo de partición? 8300, que es la default de Linux. Si quisiéramos ver qué tipos hay, pues ahí está, la L mayúscula. Ahí dice, ahí mismo dice, L2 Show Codes, entonces... ¿XT4 o va a ser? No, no, aquí no estamos haciendo un file system, estamos haciendo un tipo de partición. La partición 8300 es una Linux partition, así de sencillo, Linux File System. Ahí va a ir un Linux File System. Entonces, lo va a picar Enter. Y ponemos Print otra vez. Y ahora tenemos dos particiones, ¿no? Vamos a hacer la tercera partición, la de swap. La 3, donde se pueda. Y le vamos a poner 512 megas de swap. Nada más de puro cotorrento. Y, como pudimos ver arriba, es la 8200, la de la swap partition. Se las muestro, si quieren. 8200 Linux Swap. Ok. Aunque se agrega un byte, ¿no? Sí. En GPT, en GPT así es. Se agrega un byte más. Entonces, hacemos 82, imprimimos para asegurarnos. Ahí está. 512 megabytes. Y nos falta una, la de root. No voy a meterme en rollos de poner la root partition y home y todo eso. La vamos a dejar en root porque también tengo bastante chiquito el disco duro. Entonces, no me quiero complicar porque voy a compilar el kernel y el kernel necesita mucho espacio. Entonces, vamos a hacer una nueva y ahora sí nos vamos clic, 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 clic. Y ya está, ¿no? Sí. Todo lo que sobre con el default, que yo sé que es una Linux File System, ahí está, ¿no? Tengo 7 gigas para mi root. El kernel va a usar, cada kernel que compile va a usar como 2 gigas. Entonces, este... ¿Este forma es parted? No, no es Gparted. Es Gdisk. Como Fdisk, pero Gdisk. Entonces, ya que tengo todo listo, escribimos una W. Me dice, ¿estás seguro que quieres escribir todo? Le digo que sí. Ya lo escribió y, este... Si hacemos un lsblock ahora, vamos a ver 4 particiones, lsblock-f nos diría el tipo de partición que hay. No he hecho ningún file system. Entonces, pues, obviamente no tengo nada. Entonces, vamos a usar mkfs.ext4 y vamos a ver las opciones que nos dan. Ahí hay muchas opciones para x4. Nosotros vamos a usar las defaults. Ahorita, por lo pronto, lo único que quisiera ponerle es un label. Y como no me acuerdo cómo fregado se pone un label, va a ser l, volume label. Entonces, vamos a poner menos l, le vamos a poner boot, ad, vda, 2. Porque la 1 es la group partition, ¿ok? Mucho cuidado ahí con eso. Ya está. Y a la 4, le vamos a poner root. Ahí, root. Este se tarda un poquito más porque son más gigas. Si estuviéramos usando ButterFS sería bastante más rápido el rollo. Este... Ahora vamos a usar lsblock-f otra vez. Y vamos a ver que ya tenemos vda2 y vda4. Falta que generemos nuestro swap, ¿ok? mkswap dev vda3, si se acuerdan bien. Ahí está. Y vamos a activarlo. Y ahora... Sí. Y ahora vamos a activar el swap. Después de crearlo con mkswap, lo activamos. ¿Ok? Swap on. Entonces, ya está. Vamos a usar lsblk-f. Y ahí nos dice que es swap vda3, ¿no? Entonces, más o menos ya tenemos todo el cotorreo que necesitamos. ¿Todos esos comandos, esos comandos vienen en la guía? Sí. En la guía viene con lujo de detalle. Incluso, les muestro aquí arriba un poquito, viene hasta los comandos que dio el vato, ¿no? A la hora de usar el fdisk. El gdisk, perdón. Ahí está el entercito y toda la cosa, ¿no? Entonces, siéntanse con confianza de seguir la guía. Ahorita yo estoy como haciendo la versión con vda y me estoy yendo así un poquito por encimita también, ¿no? Aquí están las partes de... Ellos usaron x2 para boot, yo usé x4. Ellos usaron xfs para root, yo usé x4. Aquí crearon el swap y todo eso. Ahora vamos a crear el punto de montaje para nuestro nuevo funtó, ¿no? Nos vamos a mount. Y aquí, si se fijan, ya tenemos un gntu. Vamos a cambiar de nombre ese directorio a funtó, ¿no? mb, gntu, a funtó. Y ahí lo tenemos como funtó. Primer paso, bueno, vamos a montar vda4, que es root, en funtó, ¿no? Y ya estamos aquí. Si escribimos mount, vemos que aquí está montado, como x4 y read-write, ¿no? Ahora vamos a crear boot y vamos a montar dev vda2 en boot y ahora otra vez. Ahí podemos ver que ya tenemos nuestra partición de boot puesta. Ahora sigue como que el paso donde vamos a crear toda nuestra base de funtó. Esto es muy parecido a gntu. Descargas un archivo que se llama stage3. En mi caso voy a, ya lo descargué para ahorrarnos un poquito de tiempo y lo voy a copiar por ssh de mi downloads, pero... ¿A qué te refieres? O sea... ¿Diagonal qué? Ah. ¿Así? ¿Todo eso? Flash, MNP. Ah. Y luego... ¿Así? Pues nada, el Lost and Found es un directorio que crea x4 cuando formateas una partición. Boot lo acabo de crear yo hace un momento y monté ahí mi partición 2 del vda para tener ahí listo ese rollo. Aquí me falta crear el temp y ponerle el chemo 1777. Si se acuerdan, el 1 es un bit que se llama sticky bit que permite solamente al usuario que creó un archivo borrarlo. Todos los demás lo pueden leer y todo lo que quieran, pero no lo pueden borrar. Pero sí lo podemos poner catdev null al archivo. Entonces, nomás no lo podemos borrar al archivo. Bueno, aquí explica más o menos los pasos que yo ya hice. El Stage 3 Torval, bueno, aquí nos dice asegúrate que tu fecha esté bien. Yo sé que mi fecha está bien porque acabo de crear la máquina virtual. Y sé que el videos de la máquina virtual está en sincronía con el mío, entonces no voy a hacer ese paso. Pero aquí te dice, ok, descarga el latest Stage 3 y te dicen ellos de este mirror. Hay una sección de downloads donde te dicen los mirrors que tienen. La neta, tienen dos mirrors ahorita, o sea, no tienen así como que 200 mirrors oficiales. Porque si se van a kernel.org, ahí tienen mirror de font2. Si se van a switch.ch, ahí tienen font2. Hay muchos lugares no oficiales, serios que tienen el Stage 3, ¿no? En este caso yo, como les digo, voy a copiar de aquí de Shift. Ahí está. De aquí de Downloads, ya descargué el Stage 3. Entonces, SCP, Stage 3, a root, arroba, 72, 168, 122, 72, diagonal, mount, mount, t. Es que le puse a autocompletar. Pensé que tenía llaves. Mount font2. Ahí lo voy a copiar. Ok. Me va a pedir mi password super secreto que es password. Ahorita en un minuto. Ahí lo está copiando. Es un archivito de 200 megabytes. Lo copié de volada. Pero, bueno. Ahí está. Entonces, ahora lo vamos a descomprimir, pero mucho cuidado. La descompresión no es nomás tar lo que sea y descomprímemelo. Es muy importante que usemos el comando que ellos nos dicen aquí. Aquí el secreto es la P. La P es preserva los permisos y los owners de todo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Tenemos que tener mucho cuidado. Si le ponemos tar así nomás al güey, aquí nos ponen en signo de admiración. Aguas, no le vayas, no le vayas omitir la P, porque sin la P me desmadras todos los permisos, ¿no? Entonces, vamos a hacer tar menos xav, bueno, xav, ¿no? El A es automático. Ese tip les paso, ¿no? La A ya omite que tengamos que usar jota o zeta o lo que sea, ¿no? Entonces, así nada más. Esperamos un momento que descomprima todo el rollo. Este, esto que estamos descomprimiendo es el sistema base de Funtó. Es el que trae ya el primero y Merge. Es el que trae ahí las dos, tres herramientas que necesitas para utilizar el sistema en Cheroot. Ahorita vamos a hacer un Cheroot, que es el siguiente paso, ¿no? Entonces, si se fijan, pues ya tengo un montón de archivos. Si pongo un tri, pues ahí nos vamos a tardar un rato en verlo todo, ¿no? Pero ahí está. Ahí están todos los archivos. Entonces, básicamente fue lo que hicimos. Poner un sistema. Y qué fácil es en Linux. No pones, copias archivos y ya tienes un sistema. Ya puedes usarlo. Ahora voy a borrar mi Stage 3 para que no me esté ocupando mis 130 megas de espacio porque los quiero, los voy a necesitar. Y después de eso, bueno, el siguiente paso, y esto es lo interesante, tenemos que hacer un Cheroot antes que nada, ¿no? Porque ahora vamos a empezar a usar este sistema. Ellos te piden, bueno, primero monta en tipo bind, proc y dev para poder accesar esos directorios, que son directorios, digamos, virtuales. Por proc accesas el kernel, por dev accesas los devices y son archivos. Aquí yo lo que voy a hacer es básicamente, pues exactamente eso, ¿no? Ya estoy ahí, mount, bind, proc en proc y mount, bind, dev en dev. Estás montando los del proc. Sí. Entonces, ahí está mi proc y ahí está mi dev aquí en la partición punto, ¿no? Fun2. Ellos te dicen, OK, copia tu resolve. Bueno, entonces vamos a copiar el resolve cp etsyresolve a etsyresolve. Bueno, a etsy. Estoy copiando el del LiveCD a mi directorio que está aquí en donde vamos a hacer Cheroot, ¿no? Si queremos ver qué tiene el etsyresolve.conf, pues ahí tenemos eso, ¿no? ¿Quién está resolviendo el name server? Pues el de mi máquina virtual. Puedo cambiarle ahí a 8.8.8.8 o a los de OpenDNS 208.67.222.222. Y ya tenemos un DNS, digamos, externo, ¿no? Hecho eso, ya lo único que queda es correr este comando de aquí, que lo que va a decir es, OK, vamos a hacer, vamos a poner un environment variable que se llama home. Mi home se va a llamar diagonal root porque quiero hacer root. Mi term va a ser la misma, la variable term de mi LiveCD. En este caso mi terminal es bash, creo. Cheroot aquí y después bash menos l, que quiero, no me acuerdo que es la menos l, pero bueno, vamos a copiar y pegar el comando, ¿no? Estoy ahí en mount.to, voy a pegar el comando s, enter, y ahora dice sysresccd, ¿no? Ya estoy en cheroot. Ellos te sugieren ahora, OK, en tu PS1 ponle que estás en el cheroot para que no se te olvide que estás en el cheroot, ¿no? Vamos a poner eso. PS1 es igual al mismo PS1. Pues más, vamos a ponerle aquí funtón. No, mejor si PS1, luego no va a saber dónde estoy ni nada. Ahí está. Ya estamos en el cheroot, ¿no? Ahora, un paso muy importante. Vamos a usar un sync o un git pool de nuestro sistema de funtube, ¿no? Pero emerge, como les digo, está integrado ya con git. Entonces, este es nuestro siguiente paso. Y en funcionalidad tiene todo lo que pudieras necesitar, ¿no? Vamos a usar ese sync. Bueno, ahí está haciendo el clon. Y bueno, mientras está haciendo el clon, siendo que tenemos una conexión bastante buena aquí, no creo que se tarde mucho. Sí clona bastante. Lo que hace esto es actualizar nuestro sistema base para estar al día, ¿no? Hasta el día de hoy en el sistema de... ¿El código fuente? Sí. No el código fuente, los binarios y todo el rollo, sí. Aquí lo que actualizamos es el sistema usando git. No el código fuente. Aquí ahorita no va a compilar nada. Nada más está actualizando nuestro sistema base, digamos. O el portash. ¿Qué tipo está basado en lo que pasa? Tienes las dos opciones siempre. Puedes utilizar binarios y puedes compilar. No de todos los paquetes hay binarios. Del kernel sí hay binarios, por ejemplo. En este caso, nosotros vamos a... simplemente vamos a sincronizar lo que tenemos en nuestro sistema base para estar al día, ¿no? Aparte del stage 3, lo que estamos sincronizando aquí es el portash. Entonces, bueno, aprovecho para mencionar... mucha gente cree que todo tienes que compilar, eso que comentabas, ¿no? Y en realidad, Gentoo o Fontoo no es una distribución donde tú tienes casi casi que escribir el código fuente de todo para que todo quede bien. Es de hecho muy similar a una distribución que reparte binarios. La diferencia, ¿cuál es? Bueno, más bien, ¿cuáles son las similitudes? Primero, una distribución que te comparte binarios, bueno, ya tiene preconfigurado todo, parcha algunas de las cosas para ponerlas en ciertos lugares y cosas así. Lo mismo hace Fontoo, lo mismo y Gentoo. Ellos, en todos sus e-merges, en sus paquetes, comparten los parches, ya está preconfigurado. Tú no tienes que hacer gran cosa, pero ¿cuál es la diferencia con los paquetes binarios? Los paquetes binarios se compilan, se precompilan y se precompilan de una manera genérica que nos va a funcionar para todos. O esa es la intención, ¿no? En Fontoo tienes el poder de compilar las cosas con tus propios flags. Por ejemplo, hay gente que le gusta Genome. A mí me gusta Genome. O hay gente que le gusta KDE. Entonces tú quieres compilar todos tus paquetes con soporte para Genome. No te interesa KDE si vas a usar Genome, ¿no? Y si vas a usar KDE no te interesa Genome en lo más mínimo. KDE. Entonces tú puedes poner todos estos... ¿qué? ¿Ve cómo está cargando, no? Lleva 6% apenas. ¿Y tú crees que se va a acelerar con esto? ¿No? No. Este... ¿Va a 700 kilobytes? ¿Qué te pasa? Digo, por los casos, el mega. Sí, cómo no. Ahorita, eso es porque GitHub no lo da. En todo caso, el rollo es que tienes mucho más control sobre los flags de compilación. Ya, digo, hay muchos mitos por ahí de cuánto performance ganas por tener un sistema compilado a la medida, ¿no? Defunto, de parte de Gentui ya escuché de uno de los board members en una plática que dio, que en realidad lo que ganas es hasta un 5% de desempeño. Es poquito. Pero el verdadero beneficio aquí es, por la sencillez de su paquetería y porque no tienen que precompilar nada ni nada, los paquetes están disponibles bien rápido. Por ejemplo, el kernel, tienes tres maneras de obtenerlo. Una, la versión que provee Gentui, que es la que tienen en Fan2. Otra, la versión vainilla del kernel estable más actual. Y la otra es la versión de ahorita, como está basado en Git, el Emerge, hace un checkout a lo que tienen en este momento en el kernel y te lo compila y te lo instala. Entonces, eso es muy interesante. A mí se hace muy interesante si estás haciendo desarrollo o no, puedes tener las cosas al día de ahorita, ¿no? No, 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 no. Exactamente lo que tienes al momento. Otra, siendo que en cuanto sale un kernel estable, al mismo día tienes el kernel ya está empaquetado aquí, ¿no? Para Fan2. Y eso está bastante chido. Otra cosa también muy interesante, te permiten tener versiones, varias versiones instaladas al mismo tiempo de manera sencilla. Ejemplo práctico, Ruby o Python, Python 2 y Python 3. Diferentes versiones de Kemu. Digo, siempre y cuando las aplicaciones soporten tener diferentes versiones, ¿no? Pero, por ejemplo, diferentes versiones de Kemu, si vas a utilizarlo como un host de virtualización o diferentes versiones de kernel, digo, eso cualquiera lo soporta. Pero en este caso tú tienes todo el control de qué es lo que tienes instalado, en qué versión y nada de que ya se discontinuó, ¿no? O sea, aquí sigues teniendo las versiones anteriores. Y, bueno, la cosa es que sí, vas a compilar, pero no vas a compilar tú. Y Merge va a compilar. Tú le vas a decir, oye, ahorita instalo BIM, por ejemplo, para que cheque. Busca las dependencias solito, instala todo lo que tiene que instalar solito y no le interesa el resto del mundo, ¿no? O sea, y tú no hiciste nada. Hiciste un comando como yo que uso Fedora, yo me instala tal cosa. Aquí existe y Merge tal paquete y te lo instala. Y te quitas de problemas, ¿no? Entonces, eso está bastante chido si lo planeas usar, digamos, en producción, ¿no? Puedes tener versiones específicas de PHP, de Ruby, de Python, de lo que quieras. Y eso es un problema a veces grande. En Fedora, por ejemplo, si yo quiero utilizar PHP 5.3, no puedo de una manera práctica. ¿Por qué? Porque ellos proveen PHP 5.4 y ya. Si uso CentOS, ellos sí tienen 5.2, 5.3, porque están basados en Red Hat Enterprise Linux y Red Hat Enterprise Linux. Aún así no siempre está disponible todo. Y aún así no. Hay veces que incluso, a ver compañías que van a necesitar PHP 5.4, por ejemplo. Y, o digo, perdón, 5.0, porque no han portado sus 50 clientes que tienen a una versión más nueva, ¿no? Entonces, aquí pudieras tener ese PHP 5.3 y además puedes tener el kernel más nuevo, que eso es bastante productivo. Puedes tener ese Linux o AppArmor o lo que se te dé tu gana, porque es un sistema que tú vas a armar, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes, grandes, grandes beneficios de tener Phantoo. De hecho, otra cosa que a mí me interesó mucho, que me hizo que me interesara mucho en Phantoo, fue una plática que dio el Greg Crowe a Hartman, el mantenedor, pues el releaser del kernel, ¿no? Siendo que él es mantenedor de OpenSUSE, él habló de Gentoo como una distribución, dice, y él lo dijo muy claro, ¿no? Si tienes los medios y el conocimiento para mantener el sistema, debes de usar una distribución rolling release como Gentoo, ¿no? O como Phantoo, o como Arch Linux. ¿Por qué? Porque así vas a estar al día de las actualizaciones en todo. Y mencionó, de hecho, que varias de las, de las, de las markets, pues, de las trading markets, estos de, de intercambio de valores y eso, que usan Linux, utilizan Gentoo, porque así pueden estar al día de hoy en todas las actualizaciones y protecciones de, de fallas de seguridad o parches o lo que sea, ¿no? Entonces... Sí, se llaman E-Builds, creo, todos estos. Y este, los paquetes aquí se llaman E-Builds. Y sí, sí tienen, y de hecho es fácil también ver con un comando, con un comando de e-merge, qué, cómo está configurado el paquete, qué parches tiene, qué, qué es lo que va a hacer antes y después de la instalación o para compilarlo o lo que sea, ¿no? Entonces, y tienen otra cosa que se llaman overlays, donde tú puedes generar tus repositorios, si tú quieres, de paquetes específicos y puedes mantenerlos tú y cosas así, puedes darle prioridad a tus overlays a los de, a los de Gentoo o Phantoo, etcétera. Y eso, pues, también está chido. Ya casi terminamos de sincronizar. ¿Tú ya utilizas algo de Gentoo o Phantoo en producción? Estoy queriendo empezar. Tengo un proyectillo ahí de empezar a utilizar Phantoo. Si estoy muy interesado, la neta todavía no le sé bien. Hay muchas cosas que me faltan aprender del mismo e-merge y cómo empaquetar los E-Builds y todo ese rollo, ¿no? Pero, pues, ya me estoy metiendo por lo mismo, por lo mismo, en mi casa tengo una maquinilla virtual ahí con todo el rollo. Y sí, le estoy, sí le estoy moviendo. Digo, me interesa mucho, sobre todo, tengo clientes, por ejemplo, lo que mencioné ahorita, que necesitan PHP viejos, pero no les voy a poner un Cento E5, nada más para que puedan tenerlo, ¿no? Sino prefiero ponerles un Phantoo con lo más nuevo, con ese de Linux, con todo bien configurado. Hay un overlay que se llama Hardened Gentoo o Phantoo, que es aplicando muchos de estos esquemas de seguridad, como es el Linux y este japonés, que no me acuerdo cómo se llama, nuevo, y cosas así. Tomoyo. Tomoyo. Ya terminamos de hacer la sincronización de nuestro Portage. También me interesa mucho esta aplicación que se llama Metro, porque es para hacer deployments también automatizados, ¿no? Entonces eso también está muy chido, sobre todo cuando estás manejando muchos servidores. No tienes por qué estar compilando en todos, sino compilas en uno solo y después se hace deploy a los demás, sobre todo si están idénticos, ¿no? Y es el caso de nosotros. Voy a cambiar la terminal a negro, porque estos utilizan colores. Sí. Ahí estamos en negro. Entonces, acabo de hacer ahorita la sincronización de mi Portage, ¿sí? En este caso, de una vez voy a instalar, para que vean qué fácil es, instalar BIM y voy a instalar bash completion. No, calculando dependencias, ahí me encontró las aplicaciones y va a compilar ahora sí ocho paquetes. Yo no voy a hacer nada, yo puse un comando nada más, e-merge-beam-bash-completion. Y ahorita está... No, no estoy seguro ahorita, ahorita puedo conectarme otra vez para... Bueno, como estoy en Chirrut no sé. ¿Cuál termina? Sí. Ya vamos en el paquete número tres. Imagino que va a ser pequeña. Sí, no son compilaciones muy grandes. Ahorita incluso nos podemos meter en el problema de... si queremos de compilar el kernel. En este caso me lo voy a brincar. Hay una manera de decir, utilice el kernel que tengo acá en System Rescue, el mismo kernel, quiero que bultee esta cosa. Entonces, pues es lo que vamos a hacer ahorita. Pero incluso estoy trabajando en un how-to en la wiki de Fun2. Ah, bueno, aquí estoy, lo voy a dejar ahí. Fun2.org. No es cierto. Voy a ponerle... Chile de Richard. Superstack y Cerranichi. Ah, gracias. Chile. Es Chile, como dice Richard. Bueno. Es una historia interesante como empecé a hacer este artículo. Porque, en realidad, pues tienes que pedir acceso a la wiki para poder escribir. Pero fue tan fácil como meterme al canal de IRC. Oigan, no sé cómo instalar, porque tenía muchos problemas para instalarlo en un ambiente virtual. Les dije, yo quiero ayudar. Ayúdenme y les prometo que les hago un artículo. Sale. Me dieron acceso inmediatamente. Yo mismo propuse, oigan, ¿qué les parece si lo hago en mi usuario hasta que lo termine y después lo pasamos acá? Perfecto, no hay problema. Incluso, ya... Sí, este es... Este es... De hecho, aquí en la historia, van a ver ahí que ya hubo algunas contribuciones de gente que no... No sé yo, bueno, de IPs. Ahí... Sí. Entonces, me estuvieron preguntando, oye, ¿pero qué comando utilizo? Porque yo no uso LiveBeert. Entonces dije, bueno, voy a poner el comando también. Aquí está, ¿no? Para echar a correr esta... Y así cosillas, pues, básicamente, la wiki, el formato lo saqué un poquito como lo hacemos en Fedora. Pre-requisites, procedure, etc., ¿no? Y les gustó bastante. Entonces, estamos terminando de trabajar en este artículo ya para pasarlo a original. Pero la experiencia fue muy grande porque, si quieres hacer algo, te metes a la IRC, les dices, y inmediatamente, en cinco minutos, estás trabajando en lo que... Sí. En cambio, en Fedora es un cotorreo bastante. Y en Debian también, es un procedimiento totote que hagas, metas un paquete o hagas una modificación. También me imagino que hay mucha más gente, ¿no? La que está involucrada. Sí, en estos... Acá no hay tanta gente. Sí hay mucha, ¿no? Pero tampoco son acá cientos, miles. Bueno, si se fijan, ya pude instalar mi VIM, que no lo tenía disponible. Me dice aquí, oye, chécate las noticias con iSelect News, ¿no? Y hay noticias ahí de que, oigan, instalamos esto. Hicimos esta actualización. Este... Cosas así. De cada paquete que instala, me da mensajitos. Me dice, oye, tu VIM RC, ¿no? Y bla, 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 bla. O sea, te da sugerencias de cada paquete que instala, te dice si hay alguna cosa que revisar, si hay alguna cosa que hacer para que empiece a funcionar, etcétera. Ah, mira qué chido. Vamos a correr este comando. Pues para activar Bash Completion de manera global. Y ahí te dice, si no lo quieres activar global, lo activas de esta otra manera, etcétera. Entonces, hasta ahorita, estamos muy bien. Ya hicimos una instalación incluso, estamos en nuestro chatroot. No va a funcionar porque no tengo CIS. Sí, todavía no tengo el CIS montado, entonces. De un menos H. Para que no haga Cotron. No, yo creo que un poquito más. Bueno, quién sabe. Bueno, mientras tanto me sigo por acá. Estamos a... Ok. Aquí está un summary también de qué son las cosas que hacen falta poder hacer y algunas que probablemente quieras hacer o no. Ok. En este caso te dice, bueno, FZ tab es a huevo, lo tienes que escribir, ¿no? Local Time si quieres, lo puedes poner o si no lo vas a dejar en UTC, ¿no? Tu Make Comp lo puedes editar si quieres para decirle, oye, menos J3 porque tengo dos procesadores o menos J5 porque tengo cuatro. A los que no se tepan, la recomendación es tu número de procesadores más uno. Incluso te dan un comando para saber cuántos procesadores tienes y no sabes cuántos tienes, ¿no? Tu Host Name te recomiendan que lo pongas, que escribas tu Etsy Hosts, etc. Pero este es el summary. Vámonos acá. Y nos dicen un poquito más a detalle, ok. Tu FZ tab, según nuestro ejemplo, tiene que quedar más o menos así, ¿no? Yo lo que voy a hacer es editar el FZ tab que ya tengo a 1.6 GB. Vamos a editar nuestro FZ tab con BIM. BIM funcionó la primera sin problemas. Aquí lo que voy a hacer primero que nada es dos puntos por ciento, ¿dónde está mi por ciento? No, no, no. Estamos en mínimo ahorita. Voy a cambiar todos los SD por BD. Bueno, de hecho es el A por BDA. Y ahí está. Está actualizado más o menos mi... Nomás aquí los números están mal. BD4. Este no lo quiero. Y me falta uno que es este. Ah, sí. Oh, sí, cierto. Este es 3, ¿verdad? Bueno, ahí está. Una cosa interesante es este no auto. Funtó por default, desmonta boot, ya que terminaste de arrancar. Entonces, si vas a compilar kernel o instalar algo, hay que montar boot otra vez, ¿no? Creo. O no sé si Jen Kernel te lo monta automáticamente. Hay que investigar ahí eso. Pero, pues, ya tenemos nuestro FS tab ahí. Ya está listo. Espero que sepan qué significan los numeritos. Bueno, aquí dice, dumpy pass. Esto me recuerda a decir que el instalador era así. Diz que movería todo. Sí, pues, aquí más o menos le tienes que mover a todo cuando instalas. El local time, este es un procedimiento estándar en todas las distros, yo creo. Este, yo voy a poner en vez de Montreal, México. Entonces, voy a irme a Etsy, L-S, F, S para Simlink, F para Forzar, User, Share, ZoneInfo, América, México, City. A, local time. Local time, ya está. Mi makeconf, como tengo cuatro, ah, aquí está para que veamos el, para cerrar esto. Eh, ahí cerré el equivocado. Pero, este, contigo se lleva las nueve de tu casa. Eh, charrut. Ah, ya me pasé. Agárrate. Bueno. Aquí está lo de makeconf. Bueno, aquí vamos, vamos a hacer esto de los keywords. Eh, el makeconf es donde configuras globalmente qué keywords van a tener tus, 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 todas tus compilaciones. Aquí es donde agregarías, este, eh, como se llama, más genome, etcétera, si quieres agregar cosas. Ellos tienen, eh, este es el artículo, digamos, eh, comprimido, ¿no? Eh, en el, en el, muy verbose, como le dijo Patricio, ahí viene explicado a detalle qué es lo que puede ir ahí, dónde encontrar más información, etcétera, ¿no? En este caso, yo lo único que voy a hacer es este, makeups-j, más 5, y aquí está el, el, el comando para saber cuántos procesadores tenemos. Es un grep. No, no, no es que esto es exclusivo de Gentoo. Ese es, el make.conf es la configuración de e-merge para saber cómo va a compilar todo. Ahí es donde puedes poner tus flags. Sí, no, ese, ese make.conf es exclusivo de aquí. Aquí vamos a poner nuestro número de, de threads. En este caso, yo voy a poner 5, porque tengo 4 procesadores. Y, bueno, seguimos adelante. Este vato puso 17, porque tenía 16 procesadores. Bueno. Aquí está el rollo para saber si lo quieres cambiar de, si lo quieres internacionalizar. En este caso, a mí me vale Goro, lo voy a dejar en inglés. Lo que sí voy a detener es el hardware clock. A ver qué onda. Etsy, phones.d, hwclock. Ah, no, de hecho, sí lo voy a dejar también en OTC. Y, bueno, eso es localización. Vamos a configurar nuestra red. Hacemos un rcupdate, add dhcp default, para que utilice dhcp cuando corra. Es rcupdate. Es el que usan ellos, en vez del systemctl o el systemd, o sys5, ellos utilizan su open rc, se llama, creo. Y el rcupdate agrega dhcp en el boot default. Puedes instalar systemd, de hecho. Están en eso ellos, andan viendo cómo le hacen para ponerlo. Bueno, ahora vamos a seguir el procedimiento más sencillo para poner kernel. En este caso, vamos a usar el del systemrescuecd. Pero aquí el chiste es utilizar Genkernel. Genkernel te ayuda a compilar tu kernel, mantiene un registro o mantiene tus configuraciones aparte, para si quieres hacer un old config o quieres reutilizar alguna de tus configuraciones. Genkernel se encarga de todo eso. Compila todo, genera la imagen, la init rd, si quieres, y te instala todo, y etc. En este caso nos vamos a brincar eso porque si se tarda bastante la compilación del kernel. Vamos a utilizar este procedimiento que es utilizar el del host. En este caso voy a poner un echo de todo esto. Lo voy a poner en package use. Aquí. Este medro lo voy a pegar aquí. Y ahora mi siguiente comando es emerge sys rescue standard sources. Sí, ahí se va a traer lo que necesita para instalar el kernel. Y esperamos un momentillo. ¿Esta distro lo has instalado en virtual? Hasta ahorita sí. Para aprender. Eventualmente probablemente la use como mi distro, pues un rato para batallar con ella, ¿no? Porque es como realmente aprendes. Si lo dejas en virtual, es como tener el dual boot de Windows. Nunca te metes. Y batallas algo y te vas a Windows. En cambio cuando lo instalas como tu distro de uso de batalla, o lo corriges o no trabajas, ¿no? Bueno, entonces... El programa es original, de platicarles que una historia de la historia de la historia está bien. De hecho. A ver... 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 Si, no me imagino yo compilando Gnome así como que todo el día o algo así, ¿no? Digo, del punto de vista práctico, o sea, del punto de vista de servidores donde no le voy a poner Gnome para nada, aquí después del boot ya terminé, o sea, ¿qué voy a usar? Apache, compila Apache y PHP y así, y adiós, y ya, o sea, ¿no te vas a meter ahí a compilar Gnome para tu servidor? Yo instalo Leadbeerx Para que tú tengas una media Si Lo que me gusta mucho de e-merge es que es muy informativo, o sea, te dice todo, ¿dónde encontré información? ¿dónde es qué onda? ¿cómo está el rollo? Si quieres buscar, o si quieres leer, o... Si, de hecho, es lo que sincronizamos con el e-merge, cuando hicimos el "--sync", lo que estaba sincronizando era el portage desde un repositorio de GitHub También tienen snapshots que puedes descargar del portage, si no lo quieres hacer con GitHub, pero... O sea, chiste, digo, la primera es la pesada, pero ya después es cualquier cosita lo que... Lo que sincroniza Lo que sincroniza Sí, porque no vale la pena usar QEMU solo Y es importante usarlo con QEMU Para que tengas soporte del QEMU, pues... Ya casi, ya casi Bueno, después de que eso pase, ya está todo listo, ¿no? Lo único que queda es instalar group Y para eso, pues, vamos a instalar algo que se llama el image boot update Que es un manejador de group 2 Y, básicamente, lo que hacemos es configurar Qué queremos Perdón, este... Cómo queremos, este... Cual queremos por default, el timeout, etc. Para no estar moviéndole a todos los archivos que componen group 2, ¿no? Que son un montón Después de instalar el boot update, que es rápido Hacemos un group install en nuestro VDA Y después simplemente escribimos boot update Y se acabó, o sea, de ahí lo único que nos resta Bueno, aquí hay... Te dice si quieres instalar syslinux o xlinux En nuestro caso, no Después sigue ponerle el password a root Así de sencillo Y ya Reboot y... No Tengo el password de root de mi live CD Falta el de mi cheroot El de mi distro, pues Ahí está ya desempacando el... El kernel Mira, ahí está agregando parches y cuanta cosa, ¿no? Ah, mira, lo voy a compilar No nos escapamos de la... De la compilada siempre Oye, ya no se inunda aquí, ¿verdad? Eh... No sé, la neta no sé Esperemos que no En Ubuntu Puede ser libbird cero El paquete que uso para manejar mis... Mis... Máquinas virtuales se llama birt manager Pero necesitas instalar libbird porque birt manager se conecta a libbird Versión 3.4 ¿Y qué versión de kernel estarías instalando? Ah, Linux kernel 3.0 Uh... Si hubiera sabido que íbamos a compilar el kernel, hubiera mejor compilado el kernel nuevo. Y según yo le hubiera puesto aquí que utilizar el binario, mira, aquí, Sources Binary. ¿Cómo se llama el programa que se necesita para el BIRT Manager? BIRT Manager, BIRT-Manager. Pues esos son para otras cosas, el BIRT Convert y todo eso, pero BIRT Manager. Si lo necesitas, digo, para, el BIRT Manager es este, mira, este de aquí, donde inicia ahí el todo y esto es BIRT Manager conectándose al Spice, ya no se llama BNC, ahora es otro. BZ Image. Como podemos ver ahí, nuestros cuatro procesadores están a gorro, mira. Ahí está nuestro CPU Usage. ¿Te imaginas que tiene seis gigas y cuatro procesadores? Sí, doce, doce gigas y cuatro procesadores. ¿Cuatro núcleos? Le asigné cuatro núcleos a la máquina virtual, por eso está usando 48% del procesador total, porque está usando la mitad de los procesadores, tiene ocho. ¿Se le dice procesadores? Si es correcto lo tiene. Pues un núcleo es un core, pues, y cada uno es un procesador. La máquina es una chuche, ¿no?, que te hace ver como si para dos. Los, ¿cómo se llama?, esos son threads. El HT hace eso y eso es en Intel. En realidad ahí no son dos dobles procesadores, sino simplemente, según esto, cada core maneja dos threads. Yo tengo ahí mis dudas al respecto, ¿no? Si los Intel son muy dados de eso, de que, quad core con un HT-8, wey, pues, na. Yo por eso soy AMD, no más que no hay este modelo de compu con AMD, está malo. El de Richard también tiene Intel. Bueno, mientras se está cumpliendo esa cosa, nos vamos. Nos vamos a ponerle el password y lo demás. Password. ¿Tú le plásticos de 8 GB? Ah, sí, de 8 GB. Ahí está todo. Se nos falta el comando este del chat root. Y vamos a continuar mientras se compile el kernel. Bueno, aquí lo primero que dice esta cosa es que tenemos que hacer una instalación del boot update. Boot update. Buscando las dependencias. A ver cómo le va compilando el kernel y otra cosa al mismo tiempo. Vamos a cambiar la terminal a la negrita. Darky. Nosotros. Ponemos un rato, ¿verdad? No, no, no. Una vez si se inundó en el mercado, ¿Verdad? varias veces, si no, varias veces, se ha inundado muy acá, de carros flotantes y todo, una vez vi pasar un vato en kayak, aquí, así por la calle esta de acá, en serio, así, morí de la risa, pero así pasó en su kayak, pues es que no necesitas mucho nivel para respirar no, a tantito así nada más, que 20 centímetros, los kayak no se hunden mucho y si, aquí ha estado a un metro y medio el agua, fácil hasta acá, no aquí afuera, o sea, aquí en esta colonia el escalón ese, el agua ah, sí, sí, y a los bomberos nos ayudaron a limpiar y hacer hasta escribí un artículo en mi blog al respecto ellos y los de la basura son mis héroes nos ayudaron a sacar el agua si era sábado, nos quedamos aquí como hasta las 3 de la mañana si, 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 olvídate ah, ya está compilando los modulitos ya va, ya terminó, ya está instalando el group ahora nomás el group, ahora nomás el group update que es cualquier cosita ya lo completó ahora sí esperamos aquí instalar el canal porque si no, no podemos instalar group o actualizar más bien el group oh Vamos a poner el password, le ponemos soy punto, soy punto. Vamos a poner el password. 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 No, y si hubieras traído Windows y no tienes el PDF Print, no hubieras podido hacer nada. O LibreOffice. LibreOffice también te hubiera dejado imprimir a PDF. Pero ya no es PDF. Pero lo puedes abrir en LibreOffice el PDF también, ¿sí? Tiene importador de PDFs. Quién sabe qué tal quedan, ¿no? Pero a qué le importa, ¿y qué aplicas le importa? ¿Perdón, Writer? Pues el que quieras, creo. Yo me imagino que Writer. No sé si fotos. Hay otro que se llama Postscript tu PDF. Que tiene, cuando lo instalas, te instala Posts, tu 2 PDF y PDF 2 Postscript. Entonces, si lo conviertes en tu PDF, primero a Postscript y después a, ¿cómo se llama? A PDF otra vez, te lo mega ultra comprime. Digo, porque a mí me mandaron un menú una vez que pesaba 65 megas, ¿no? Por la alta calidad de las fotos. Y lo comprimí, lo hice este procedimiento. Inmediatamente se bajó a 3 megas el menú, ¿no? Y estaba instalado PDF 2. Sí. PDF y PDF. No se me acuerdo. Sí. Digo, y tienen settings para que le pongas ahí de que las imágenes tal cosa o lo que quieras, ¿no? Si no quieres perder mucha calidad. No sé, no tengo mucho interés tampoco. ¿Te acuerdas lo que quería hacer de que tengas una máquina USB? Entonces, ¿te ves? Y yo, ¿te ves? No, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Te ves? Pone un pequeño problema que tú le mandes Que maneje esto Para conectar los dos Pero está el punto de que tienes que aislar Todas las piezas Muy fácil Pone esto Porque lo que tú no estás No es perder hasta de 8 Este manejo A mí eso es lo que con menos cuidado Me tiene en los arduinos La codificación La bronca para mí es la soldada Sí, apenas le acerco el soldador Así al arduino y ya se jode No, nunca He intentado soldar por ejemplo cables de audio Nunca me ha quedado uno bien No sé, podemos hacer alguna Estaría chido Yo he visto vatos de smartphone Que hasta el procesador le quitan al arduino Con una máquina de soldar Se lo quitan Y le voy a cambiar y luego poner el atmel no sé qué Ah, sí, se lo solda de volada del batido No manches, qué fácil Lo agarro yo y se lo entregué un pedacito Uh, ya terminó Ya compiló los módulos Ahora está creando el El squash image O no sé cómo se llama La imagencilla esa Para el rescue El busybox que instala El minimal command line Cuando falla todo en su sistema The busybox ¿Cuándo va a ser lo de la obra de teatro? ¿Cuál obra de teatro? ¿Una sobre Python? ¿Qué se hace cuenta? Sí, compañeros Hacen obras de teatro cada año En este orden Entonces le decían Oye, como es que ¿Cómo eres? Me encargo Oye, ¿no está en el tránsito? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Quién pone un proyecto de Una pantalla ¿Qué sale? Sí, al revés El invertido Y que eso será Es un bosque Es un bosque Algo muy bonito Que por no sabe ¿Qué sale? Entonces El sistema que Ni van a decir Si no se van a ir a mostrar Ni me espero Y si yo digo Que si hay que interacciones O no le van a escudir Y que es Algo va a ocurrir ¿O no? ¿Qué se hace cuenta? Mira, HP Haciendo Escenas Y escenografía En 3D Está chido Está chida la idea Y con las cosas Que he visto Que hacen en Blender Últimamente Impresionante Hay uno muy interesante De un caballo En llamas Corriendo ¿Cómo ya va a terminar esta cosa? Ahorita lo ponemos Está muy interesante Porque sacan En diferentes calidades El caballo Y el fuego Desde la calidad Más chafa Dices No manches Que perro está Sí Desde el primero principio Compiling Ah, excelente Mira, le piqué Enter Y salió otra cosa ¿Eso es el tail Menos F? No sé Le piqué Enter Me está diciendo ¿Qué está haciendo En este momento? LS Cannot access to No search Fire Directory Completing Installing Rescue CD Sources Bla, bla, bla Into Bla, bla, bla O sea, ya lo instaló Sí Y la Raspberry Siempre Las Raspberry Pi Pues no han llegado Todavía No han llegado Y no me han notificado Que ya me las enviaron Y no me las han cobrado Todavía Pues me dijeron Que doce semanas De toda falta Doce semanas Fácil Las Raspberry Pi Son como veinte Veinte naturales Doce semanas Son cuatro meses Es mucho tiempo Y cuando lleguen Vemos que Las Raspberry Pi Están muy interesantes Ojalá hubiera Mucha disponibilidad Porque la neta Pudieras comprar una Para cada estupidez ¿Qué te ocurre? Sí Realmente Que no tengo DNS dinámico Y mi router No tiene De esa madre No hay pedo Wey Conectas una Raspberry Pi A la red Le pones Le generas ahí Un curl Que esté haciendo Posts Y se acabó ¡Ya se compiló el kernel! Ahora sí Continuamos con la parte De instalar el kernel Ya le pusimos El boot update Y esta cosa Ni siquiera La vamos a ver Ahora vamos a hacer El Groove install Groove install No floppy A BDA Groove install Menos menos No menos Floppy A dev BDA Y Ahí instaló Groove Ahora escribimos Boot Ubdate Listo Todo Listo Todo chido Ya hicimos Lo demás Hicimos Lo del password De root Ahora sigue Desmontar Y vámonos Ahí nos vemos Gracias Entonces Este Groove install Nomás se hace una vez La siguiente vez Que yo compile un kernel O que lo actualizo Lo que sea Solamente lo instalo Y hago boot update Y se acabó el problema Entonces Control D Vamos a desmontar Todo lo que hay aquí Que desmontar Y Alma Ah Pero no me va a dejar Porque acá estoy Ahí también Amount Desmontó Ya lo desmontó Vamos a hacer un power off Power off Yes Que chido ZSH Es otra cosa Entonces ¿Por qué hice power off? Porque tengo que modificar Mi máquina virtual Para que ahora No boot Usando el CD-ROM Aplicar Y El CD-ROM este Pues lo voy a desconectar No lo necesito Ahí está apagada La prendemos Y debería Ahí está nuestro Groove Diciendo Funto kernel ¿Quién sabe qué? Y ahí está bootiando Perfectamente todo Cargando módulos De esto y del otro Escoci Bla, bla, bla Que no es un Valiche root device A ver Shell VD Ah, ya sé Qué pasó Mod Pro Virtue Lock No encuentra los módulos Seguramente La configuración Del kernel Que tiene No tiene Cómo se llama Los módulos De virtio Lo que hay que hacer Ahí es usar Genkernel Cuando configuras El kernel Ahorita La cosa es que Tendríamos que Volver a bootiar Con el LiveCD Y todo Pero Vamos a poner Esta cosa otra vez Ya no puedes Modificar tu virtual Pero sí No O sea Sí la puedo modificar De hecho Lo único que tengo que hacer Es recompilar el kernel Con el soporte Para virtio Que esto sí vale la pena Mostrarlo Y por eso lo voy a hacer Porque es importante Saber Cómo encontrar Dónde están los Drivers de virtio ¿No? Entonces Primero que nada Ok La vamos a apagar Limón Ahí está montado Ya Y Vamos a bootiar Con el CD-ROM Igual que antes Nos vamos para acá Ahí Enter Bueno ahora no voy a hacer SSH Lo voy a hacer así O bueno no Mejor sí PASWD RUT RUT IPA La 72 todavía Ah pero ya va a tener otra None host Esto la borramos Ya regeneró su Su llave Su ID RUT Los AMOUNT El TUA FUNTO AMOUNT DEVDA4 El FUNTO FUNTO AMOUNT DEVDA VDA2 RUT Sí PROC AMOUNT MIND DEVDA4 Y el CHERRUT Nunca me acuerdo Cómo es Arriba 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 Ahí está Aquí en User Source Ahí tenemos Si se fijan Tenemos ahí nuestro Source de System Rescue CD Entrada al Simlink Cuando nosotros usamos Genkernel Vale la pena ver Los helps Porque Aquí tenemos Muchas opciones Vamos a ponerle Que queremos Generar todo Aquí está Como se usa Y en Kernel Opciones Acción Acción Queremos Generar todo Y en este caso Voy a poner Que quiero un Menú Config Y un All Config También De hecho Y en Kernel Menú No me acuerdo Cómo Las escribir Menú Config Y también Queremos All Config All No lo voy a compilar Esta vez Porque ya sería Muy tardado Para el How to Pero si quiero Que veamos La parte Del menú Cómo Lo vamos a hacer Para encontrar Nuestros Nuestros Modulitos Del kernel Y todo eso Si presionamos Diagonal Diagonal Hacia la derecha Diagonal Normal No la invertida Podemos buscar Virtio Y aquí nos va a dar Una lista Y un Path En donde Se encuentran Todos los Drivers Ok Son algunos Drivers Que usan Virtio El que nos Interesa más Que todo Es el Virtio VLK Que es el Que no Encontró Ahorita Y por el Cual No pudo Cargar Los Discos Duros Son VDA No son Discos Duros Normales Entonces Otro Tip Es que Lo primero Que tenemos Que activar Son estos Drivers Kernel Base Bla 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 Support Con soporte Para Intel En este caso Que es lo que Tengo Y después De eso Bueno ya nos Podemos ir a Device Drivers Por ejemplo Hasta mero abajo Tenemos algo De Virtio Creo Staging No aquí no Está Block Devices Aquí está Virtio Block Driver Está Activado Etcétera O sea Vamos a ir Buscando Aquí Virtio Nos va a Decir Los que Tengan Una Y O Una M Están Activados Ahí parece que Están Activados Todos Bueno Entonces Otra cosa Que vamos a hacer Que podemos hacer Que parece que es el problema Entonces Si no era esto Es Control C Aquí en boot En boot.conf Me voy a dar el how to Bueno En este de fontulimus installation no Pero vamos a buscar aquí Vamos a buscar Live En los también Espero que ya pronto Este listo el how to Para que esté disponible Ahí con todos Pero Tuvo un problema En una versión del kernel Al parecer en esta versión del kernel También pasó En la versión 3.4.5 Nunca me jaló Si no agregaba esto A la línea del kernel En este caso Tengo que editar El archivo de Groove Y agregar esto Aquí Do load Sí Virtio.psi Y Virtio.blk Así es Entonces No es aquí Los agregué Bueno De hecho Los agregué Primero yo directamente Editando Groove Manualmente A la hora de boot Y después Aquí está el permanente ¿No? El permanente Es que Tienes que editar El archivo Y le pones aquí En el Estos Innsmode Groove Groove.cfg Groove Groove Ya los vamos a pasar ¿Qué? 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 Yo ya me acostumbré A mojarme Así que No crean Que me puede mucho Ponemos play Cruzamos los dedos Ángel No encontró Ninguno de los módulos No sé Por qué No está encontrando Los módulos ¿Con vista rechado? Sí Pero Salieron unos errores Ahí de File Not Found Es muy probable Que tenga Algo mal En el 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 Vamos a ver Aquí Editarlo manualmente A lo mejor Es esto Porque no es el Dos Es el Tres En realidad La partición De root Tres Vamos a ver Acá Real root Dev VD4 Ahí está Es Control X No No lo encontró Otra vez Por alguna razón No está encontrando Los módulos H de 0 Coma Pues puede ser 2 Porque la group partition Es otra cosa Uno Dos Tres Aquí bien pudiera ser VDA3 Quien sabe A lo mejor la group partition No la considero una partición Control X No Tampoco Simplemente no encuentra Los módulos Es agua Es agua wey Ya sé que es agua La definición de lluvia A ver A ver que otras cosas Tengo en mil Gotoskine 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 Do loads Ah faltó el do loads Do loads Virtio psi Virtio dlk Aquí en la línea del care Do load Igual Virtio Ti Y ¡Gracias!